Hola, hola, bendiciones para todos ustedes. Yo soy el Padre Panecio y comparto contigo el Evangelio del Día, tomado de el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, de los versos 25 al 27. Dice Jesús, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los imprudentes, y se las has revelado a los pequeños. Jesús no habla del grupo de los sabios, ni del grupo de los pequeños. Jesús dice, de alguna manera, que todos tenemos esas dos condiciones. En algún momento somos sabios y no las creemos todas, en algún momento somos pequeños y reconocemos nuestro error. Hoy quiero invitarte a que encuentres esa pequeñez en el corazón, a que seas más humilde, y a que aprendas a reconocer las maravillas de Dios en tu vida. A veces la soberbia, el creer que nos las sabemos todas, no nos deja ver la obra de Dios en nosotros. Más humildad, mi gente, más pequeñez. Humildad no significa que te tienen que dar duro. Humildad significa entender quién es Dios en mi vida, entender qué hace en mi vida, y dejar que Él actúe en mí. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.